Yeah, yeah, es el van y tú sabes, yeah, en el Tiger, yeah Pillan la Camila en Milan y lo llaman bloque core He visto esta llamada, si es retro desde los 12 He visto mucho más, he escuchado muchas más voces Y se las tiran de Gaster, pero no me cuentes tus lore Yo no soy la macu, pero llaman pilas lore A mí me gustan las toxicas del horóscopo en la cuore Me gustan malas que tengan cara de borde Me gusta la cara que pone cuando se pone Ya no la pone a cuatro, otro que no sea yo Y dice que soy más guapo, dice que yo soy mejor Dice que aunque de noche lleva las gafas de sol Por los faros que me llevan todos a su alrededor Pa' que tiras, eres un puto perdedor Yo aunque haga trampa, soy el justo vencedor Estamos tranqui, aquí mis chulos beben tos Si los tuyos fuman de esto, es probable que el de tos Vibro cada vez más flaco y su dieta no es de tos Yo desde por la mañana sufro escaladas de tos Si me rajan mucho, bailan, soy muy rápido y veloz Son más paletos y escriben peor que un botante de Vox Me pregunto siempre por qué ayer fui tan ciego No sé si es que no me quiero o es que floto con mi ego No sé si me odio o es que me sudan los huevos Camino como Leo, dejo todo como Diego Pero da igual lo que pase, siempre llevo la 10 Si no gano, compro al árbitro aún jugando con 10 Se creen que hicieron algo, son el Barça PSG Estoy con sus bis bailando, tocando las RG Que aunque sea rapero sería muy buen DJ Yo no soy rapero pero bueno eso se creen Solo porque rapeo más fresco que ese y aquel Recuerda que Carlos Vela también jugaba muy bien Y le gustaba el fútbol lo mismo que a mí el PP Yeah Pero yo no hablo francés, aquí se habla maséis Yeah Dice Parece América Ponche truncado y tiroteos Yo desde pequeño el más chulo del recreo No escribía barras sino su nombre en mi tecno Pero tantos nombres no me caben en el cuaderno Solo estoy tranquilo cuando bebo y cuando duermo Lo único que odio hermano es el fútbol moderno Y un poco a los paletos que se las dan de moderno Son como el que bateramos y vuelve amando el tecno Ellos son de Charlie's Park, nosotros muy Charlie's Sin Eres el típico que antes le gustaba a Carlos Jean Tontos con su grupo detrás en el videoclip Recuerda que no te quieren si no le mueves la shit